En el marco de la campaña Somos Uno, Somos Todos, la Policía Nacional logró la captura de Carlos Alfredo, de 27 años de edad, en flagrancia en el barrio Ulcampestre, quien minutos antes había hurtado una motocicleta mediante la modalidad de jalado. Asimismo, en el puerto petrolero, mediante labores de registro y control en el barrio Pozo 7, se logra la captura en flagrancia de Eduardo, de 26 años de edad, por el delito de hurto y la incautación de un arma de fuego, quien minutos antes habría cometido el ilícito. En Santa Rosa, sur de Bolívar, fue detenido Carlos Alberto, de 23 años de edad, por delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a quien se le halló en su poder 80 gramos de marihuana. José Vicente, de 69 años de edad, sujeto a quien es solicitado por el delito de homicidio, fue privado de su libertad por orden judicial, mediante acciones de registro y solicitud de antecedentes en el municipio de Puerto Wilches. Entre tanto, una mujer en estado de gestación fue atendida por uniformados, quien en el momento de inicio de su trabajo de parto dio a luz en la vía Río Hermitaño, La Lizama. El bebé y su madre fueron remitidos a un centro asistencial donde se encuentran estables.